Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión, bienvenidos a la sucia realidad sobre el trabajo en el sector inmobiliario. Antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopolis Mobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser re-altor a nivel internacional. Aún así, te seguiré preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente homologado por la Llanetal de Cataluña, soy agente Spain CRS, soy periodo judicial inmobiliario nativo y mismo ejercente de Ampif, soy un consultor en mecánico social por la EFI, soy diplomado en carácter inmobiliario y su inmobiliario inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en arte gráfica por la Gremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me anime a hacer estas pequeñas cápsulas formativas y píldoras formativas, y tengo designación de re-altor por la NAR. Sumando, que también soy worldseller de Paypal, soy powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles de sacados aquí en Barcelona de España por si no lo necesitáis, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y a todos los que os apuntáis cada día a nuestras listas, y soy fundador de Vendopor Inmobiliarias. Y una vez he hecho esta pequeña introducción de obligado rigor, pasamos a la sucia realidad sobre el trabajo en el sector inmobiliario. La primera pregunta que te harás es ¿cómo empezar en el sector inmobiliario? Cuando uno empieza a moverse en el sector inmobiliario se encuentra con muchas opciones, competidores y mucho que aprender. Da igual el tipo de negocio al que te dedicas, vender no es fácil, pero los desafíos para un profesional del sector inmobiliario son aún mayores, ya que los clientes son pocos y el tiempo entre medio es a veces muy amplio. El sector inmobiliario no tiene habilidades especiales y tampoco supone tener más descansos que otros negocios. Sonreír y tener buena cara pueden ayudarte a entrar por la puerta, pero solo proporcionando un valor excepcional te permitirá tener éxito. Si quieres un hobby, dedícate a pintar cuadros. Puede que te guste la arquitectura, una casa bonita, el paisaje y otros detalles del sector inmobiliario, pero como te puedes imaginar, trabajar para la industria es una cosa totalmente distinta. Pregunta a cualquier agente inmobiliario o bróker inmobiliario y te dirán que le echan muchas horas únicamente para competir. Los agentes deben de tener distintos trajes, el de consejero, el de analista, el de coach, el de comerciante, el de vendedor, el de diseñador, el de jefe de equipo, el de ejecutivo publicitario e incluso el de loquero. La lista es larga y ser conocedor o conocedora sobre tales aspectos de tu trabajo requiere tiempo y energía. Agentes que trabajan a tiempo parcial no ganan dinero. Es posible que ganes dinero extra haciéndote pasar por un agente inmobiliario a tiempo parcial, pero si tuvieses que dividir tu salario entre las horas trabajadas, te saldría más a cuenta trabajar para Zara. Al menos ellos ofrecen seguro médico. El hecho es que si quieres tener éxito, no puedes estar involucrado o involucrada a medias. Debes comprometerte. ¿Formas parte del negocio? Compórtate como tal. Primera regla para las ventas. No vendes, no comes. La mayoría de agentes inmobiliarios y brokers son contratistas independientes. Esto quiere decir que aunque estén trabajando en una oficina, no son empleados. Otra forma de decirlo o traducción sería sin salarios, sin beneficios. Tendrás que pensar como un empresario y empujar tu negocio hasta que obtengas rendimiento. La oficina con la que elijas trabajar tendrá un importante impacto, más de lo que te imaginas. Deberías asegurarte que haya un ajuste cultural entre ambos. Las agencias reclutan para sacar dinero de las ventas que haces y otros sacan provecho de gastos administrativos y en horarios de la publicidad. No hay nada de malo en eso. Lo que realmente importa es encontrar un ambiente donde puedas aprender, desarrollarte y ser exitoso o exitosa. Escoge un broker como si estuvieses escogiendo a un colega. Buscar un broker con el que puedas mantener una buena relación supone concertar más de una o dos entrevistas. Aunque tenga precio por mis colegas y amigos brokers, confieso que nuestro objetivo principal es reclutar. Nuestra agenda es la de añadirte en la lista para formar parte de mi equipo. Mira de ver si eres capaz de entrar en como mínimo en dos o tres agencias distintas para entrevistarte. Hazle saber que eres nuevo en el negocio. Pídeles que te muestren su formación, comisiones, acciones que efectúan. Busca en la red de revisiones tanto buenas como malas. Habla con sus agentes o competidores. ¿Así elegirás correctamente? Una buena noticia. Puedes conseguirlo con regularidad. Con el enfoque y algunas estrategias de marketing puedes conseguir vivir bien como un profesional del sector inmobiliario. Hay muy pocas industrias donde un solo mediador inmobiliario puede vender productos de más de un millón de euros o dólares sin acumular años de experiencia. ¿La última diapositiva te ha puesto nervioso? Manejar una venta valorada en un millón de euros o millón de dólares es una responsabilidad enorme. Vidas y fortunas están en la balanza de tus acciones. Es tu trabajo saber bien lo que haces y ganarte la comisión por tu asesoramiento. La diferencia entre esperanzas y valor es lo que hace que el sector inmobiliario tenga mala fama. Atrévete a seguir ver diferente. Averigua dónde puedes añadir más valor. Admítelo. Eres un empresario. Eres una empresaria. Eres jefe, cocinero y lavaplatos todo en uno. En verdad, nadie te va a decir exactamente cómo tener éxito en tu negocio. El mundo está contaminado de negocios fracasados. Cualquier decisión que tomes puede llevar al éxito o bien al fracaso de tu negocio. Una vez dicho eso, busca en internet, haz un plan de negocios, consigue un coach o mentor, establece metas y mide tus resultados. No puedes mejorar aquello que no mides. ¿Quién necesita hacer amigos con ayuda de la tecnología? ¿Te defectuas esta pregunta? Si no puedes aceptar que la tecnología es una amiga y aliada, se convertirá en tu enemiga. Aquellos días en que un buen mediador inmobiliario solo necesitaba un teléfono móvil y una mesa, han terminado. El negocio ocurre en internet y en la calle. Tus clientes te pedirán información en un formato listo para ser consumido. Si no puedes hacer eso, se irán a otra parte. No seas un agente secreto. Tal y como realizo en mi vida, haz saber a todas las personas que hayas conocido lo que haces. Y trata todo el mundo como si fuesen clientes potenciales. Te sorprenderás al ver que muchos de ellos se convertieran en justamente eso. Cuando antes salgas del armario, en tu nuevo negocio inmobiliario, antes empezarás a tener ventajas en tu área de influencia. El marketing flojo no destaca. Hacer marketing, creando tu marca personal y tener perspectiva, está en el núcleo de ser un mediador inmobiliario o broker de éxito. La llegada de internet ha cambiado nuestra manera de lograr nuestras hazañas. Pero el fundamento sigue siendo el mismo. Necesitas una propuesta de valor muy buena y una manera única de enfocar el mercado para ganarte la detención de sus clientes o de los clientes. Busca a los clientes allá donde pasen más tiempo en internet. Usa herramientas de la data interactiva, desde medios de comunicación social y zonas de comodidad online, hasta dispositivos para móviles y análisis de datos. Sé rápido, ágil y creativo. Involúcrate en la comunidad. Apúntate a la asociación local de agentes inmobiliarios. Llega a conocer a los cargos electos y oficiales. Préstate voluntario para las causas que de verdad te importan. Asóciate con un grupo dotado. Participa en el colegio de tus hijos. ¿Ya conoces la idea? Debes participar en el mundo para crear relaciones. Invierte en tu educación. Importantísimo. Tómate el tiempo para aprender. Encuentra un buen coach o mentor. Invierte dinero en un buen coach o mentor del sector inmobiliario. Apúntate a las conferencias adecuadas para tu mercado. Educación y entrenamiento no es barato. Pero si tú no realizas la inversión, nadie más lo hará por ti. Y sobre todo, sé tú mismo o sé tú misma. Hablamos del sector inmobiliario por lo que más quieras. Ponte en serio. No debes convertirte en esos agentes excluidos que vemos en televisión. Authenticidad y integridad dominan la industria. Sé la persona con la que te gustaría hacer negocios. Y como siempre digo, yo aprendo y mejoro continuamente. En este caso, gracias a Feria Fincas. Estás buscando trabajo. En Vendo por Inmobiliario lo encontrarás. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras formativas? Apúntate en feriafincas.com. ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Deseas cambiar tu vida formándote para mediador, mediadora inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendopor.com barra empleo si quieres ir directamente. Deseamos que tengas un feliz día. ¿Aún sigues aquí con nosotros? Buscamos personas como tú. ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario? ¿Vives en Barcelona o alrededores? Enhorabuena. Estás de suerte. Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador. ¿Inmobiliario o mediadora inmobiliaria? ¿Vives fuera de Barcelona? Pues el momento es presencial. Esta oferta es solo para Barcelona o alrededores. Hay que vivirla, hay que parparla. Aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona 25 o 55 años, por favor, visiten vendopor.com barra empleo para ir directamente. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes tener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar tu negocio en feriafincas.com o si desea conocernos puede inscribirse en nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y sobre todo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado con este nuevo vídeo. Y, como siempre digo, quedo a vuestra disposición para lo que queráis de mí y de nuestra empresa, tanto en las redes sociales como en alejandro.com. Arroba vendopor.com Espero que hayáis pasado una buena píldora formativa y un buen tiempo conmigo. Hasta luego. Un abrazo.